¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en otro encuentro con Style, hoy con un programa especial de moda desde el Hotel Alvear, en la presentación de las marcas que se van a presentar esta temporada en un nuevo espacio en Cariló. Dialogamos con el diseñador Laurencio Adotti y su socio Tiago Pinero, que nos cuentan acerca de las propuestas de este verano y por supuesto compartimos imágenes del desfile. ¿Me acompañan? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos disfrutando en el Hotel Alvear de esta tarde de moda con los diseños de las colecciones de los diseñadores más destacados de Buenos Aires que van a estar presentes en Casa Moda, un nuevo espacio en la ciudad de Cariló, un lugar que a nosotros los marplatenses nos encanta, que va a estar inaugurando este 7 de diciembre, Casa Moda, un nuevo espacio con diseños exclusivos. Y hablamos con Belén, ella es la propietaria de Casa Moda y nos cuenta de qué se va a tratar este nuevo espacio. ¿Cómo estás, Belén? Hola Nata, ¿cómo estás? Un gusto que estén acá, que nos acompañen. Un placer acompañarte. Bueno, estamos a punto de vivir un desfile espectacular con un nuevo espacio que se va a inaugurar en Cariló, Casa Moda. Contanos qué vamos a ver en un ratito. Bueno, en un ratito van a ver un desfile con los 6 diseñadores que van a estar en la tienda en Cariló. Ellos ahí van a presentar sus colecciones, van a poder encontrar todo lo nuevo, van a ver espectáculos, sorpresas, eventos, mini desfiles. Bueno, es un espacio netamente para la moda. Contanos dónde queda ubicado Casa Moda. Está ubicado en la Galería Silene, Silene Compras de Cariló, por Bollero. Dentro de poquito ya les vamos a ir presentando todos en nuestro Instagram Casa Moda Cariló. Y inauguramos el 7 de diciembre. Maravilloso. En lo que estamos viviendo hoy es esta verdadera fiesta de lujo en el Hotel Alvear. Y tenemos nada menos que a Benito Fernández, que lo veo por ahí, a Laurencio Adota, a Tiago, a María de Apiano. Son algunas de las marcas que van a presentar las colecciones hoy. Tal cual está Ana Rosati también, Smod. Son los 6 que van a estar en nuestro local y ellos mismos pueden estar atendiendo un día sorpresa. Entonces pueden ir y pueden verlos. Ellos les pueden contar de sus colecciones, mostrarles sobre sus telas, cómo las diseñaron, por qué están ahí. Así que va a ser algo súper interesante, distinto. Me encanta, Belén. Además, no es tu debut en la moda porque vos ya sos la titular de Anastasia. ¿Dónde queda Anastasia? Porque, a ver, nosotros los marplatenses vamos muy seguido a Cariló. Y sabemos que tenés muchas clientas que te consumen. Y se vienen las fiestas, se vienen los bailes degresados. Tenés la propuesta de Laurencio Adot también, ¿no? Sí, sí. En Anastasia ya tenemos, es un multimarcas que queda en Divisadero 1490 en el patio de la Pulpería de Cariló. Y ya tenemos vestidos de fiesta de noche de Laurencio Adot. Pueden encontrarlos. Tenemos unos vestidos divinos a súper precios, no se asusten, súper preciazos. Y además tenemos su modista, que es Rosario, que vive en Gesell. Es Gesellina. Así que cualquier arreglito, cualquier cosa que necesiten, ella viene, les toma las medidas, es divino. Así que, bueno, hay para todos los gustos, para todos los talles y para todos los bolsillos. Eso es lo más interesante. Así que es como tener la alta costura y el Pret Côtiu cerca de Mar del Plata. Bueno, Laurencio, que no lo tenemos en Mar del Plata, así que va a haber que ir a visitar a Cariló. Tal cual. Ellos están siempre ahí al pie. Ahora, dentro de poquito, creo que te visitan, ¿eh? Sí, algo me contaron. Bueno, nosotros vamos a disfrutar de este desfile que ustedes los van a ver en imágenes, en exclusiva por Style. Y ya saben, lo nuevo, el 7 de diciembre se viene una propuesta interesantísima de la mano de Belén, que aquí se las presento y, por supuesto, el 7 vamos a estar acompañándote. Sí, muchas gracias. Bueno, ahí los espero con mi marido, David de Isamón, que también es mi socio, marido, todo. Fue equipo. Sí, sí, somos un equipo perfecto. Así que, bueno, él también. Me hace poner la cara a mí, pero él también está. Muchísimas gracias, Belén. Nosotros continuamos con Style desde el Hotel Alvear. Y estoy con Benito Fernández. que va a estar presentando parte de su colección y que va a estar en Cariló. Va a estar buenísimo. ¿Cómo andás, Benito? Bien, súper contento. Voy a presentar la línea de Preta Porté, que es por ahí lo que voy a llevar tal vez a Cariló. Así que, nada, encontrándome con amigos también acá. Está buenísimo porque está lleno de amigos, gente que tiene buena onda. Y en esta nueva Argentina que se viene, a seguir peleándola, ¿no? Sí, a seguir peleándola porque, bueno, la verdad que fue un año duro para nosotros y, bueno, esperemos que la industria pueda empezar a crecer porque es muy importante generar fuentes de trabajo y es una industria que puede generar muchas fuentes de trabajo. A mí me parece buenísimo este proyecto de que muchos amigos, diseñadores y colegas vayan todos juntos a un mismo espacio en Argentina, por ahí en un mercado nuevo, acompañando. Así que, mis felicitaciones. Creo que va a andar muy bien. Ojalá que la gente nos apoye y, nada, estar en Cariló es un buen lugar con muy buena energía, así que lo vamos a disfrutar todos. ¿Algún día te vamos a ver atendiendo, por ejemplo? Sí, lo más probable. Y además sé que va a haber desfiles after, así que, bueno, además de disfruto, un poco de placer. Yo te deseo que tengas un año excelente, igual o mejor al que tuviste, porque fue un año bárbaro para vos. Sí, la verdad que muy contento, sobre todo con el programa, con Corte y Confección, que es un éxito. Pero bueno, esperemos que el año que viene haya cosas nuevas y divertidas. Seguro así va a ser. Gracias. Gracias a ustedes. Chau, chau. Gracias. Gracias.